Salsa Que me saludas cuando me ves Si luego me digas Cansado me tienes Con tu hipotrencia Y con tanta falsedad Ahora me llama Ahora me llama El día menos pensado Voy a darte un escalier Oye mi pata Que así me sepas tratar Como Oye mi pata Señora Oye mi pata Señora Oye mi pata Para mi de la she I canso Para mi de La sencidento Para mi de la she Ya no se conozco Me suscribió Para mi de la she Yo tra Negative Laризare Para mi de la she Para la señora, para la señora, para la señora, para la señora. La señora, para la señora, para la señora. La señora, para la señora, para la señora. La señora, para la señora. La señora, para la señora. 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 La señora.